Música 4702-393, avenida Perón 33, edita 2, San Luis Bueno, mi nombre es Daniel Paz, presidente de la Asociación Boliviana de Solidaridad Urcupiña en la provincia de San Luis y también el director de Masi Yadio en la 92.7, que hoy en día es la Masi Yadio TV y bueno, nosotros venimos trabajando desde el año 2012, siempre con esa visión de seguir superándonos año tras año, que pasa actualizándonos con la tecnología y poder llegar al 100% con la programación, con la fidelidad de audio para nuestra querida audiencia y trabajando junto con nuestras comunidades latinoamericanas no solamente la comunidad boliviana, sino la comunidad latinoamericana, quienes también participan en algunos programas acá en la radio, haciendo el programa Voces Latinas en el que compartimos diferentes culturas latinas de nuestros hermanos, quienes están acá en la ciudad de San Luis junto a ellos hacemos algunos programas culturales en exteriores, encuentros con la sociedad de la ciudad entre todos y compartir nuestra gastronomía, nuestras danzas y nuestra música a través de la radio brindamos la música de diferentes países para hacer que cada ciudadano, sea del país que de donde proceda pueda escuchar su música y puede escuchar algunas curiosidades de su país y ahí están participando cada uno de ellos, sus representantes, sus diferentes dentro de la radio Masi la radio Masi está para eso, para hermanarnos con todos los hermanos latinoamericanos y que la tecnología nos permite llegar a diferentes países cuando recibimos un mensaje del exterior para nosotros es una gran alegría es como un premio a quienes hacemos este arte de hacer el radio por mucho amor al arte y que eso a veces nos permite hermanarnos, estrecharnos de la mano con todos nuestros hermanos quienes siguen a nuestra casa de Yadean este año cumplimos 10 años y ya estamos con el mismo programa de celebrarlo en grande junto a todos, a toda la familia de Masi Yadeo quienes han estado muchísimos años hay otros que se recién inician también Masi Yadeo ha sido una escuela un semillero de comunicadores sociales también que hemos estado compartiendo con los hermanos quienes están estudiando también comunicación social de la Universidad Nacional hemos sido parte también de la enseñanza de ellos en sí, la Masi Yadeo ha sido un semillero de la radiodifusión acá en la provincia de San Luis y ustedes ¿de qué parte Bolivia es? La Paz 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 ¡Gracias!